Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un vídeo de los que os gustan, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada, deciros que, madre mía, para este juego estar acabado, veo bastante gente online, eh Veo bastante gente online, gente que critica el juego, pero la verdad es que hay gente que sigue jugando a este juego, como estáis viendo Veo gente de todo tipo, veo gente que me sigue, veo gente que aparece por aquí, miradlo, es que aparecen, están jugando a misiones secundarias Esto es bueno gente, esto es bueno porque Dragon Ball Xenoverse 2 sigue ofreciendo soporte online, pronto habrá un nuevo evento Y la verdad es que estoy contento de ver todo esto, pero hoy no he venido a hablar de esto en el canal, hoy no he venido a hablar de Dragon Ball Xenoverse 2 Sino de la pregunta que más me hacéis en el canal, la pregunta que seguís haciéndome y ahora, además, hay nuevos rumores Entonces, todos me estáis preguntando, Mark, ¿va a salir Xenoverse 3? La gran pregunta es, Mark, ¿crees que salga Xenoverse 3? Mark, ¿crees que va a estar Xenoverse 3? Es muy fácil, muy difícil responder a esto, pero sí que os puedo garantizar y os puedo decir que hay rumores ya de América Que hablan de que, este vídeo no es para confirmar nada, es simplemente para hablar con vosotros, para que me contéis vuestra opinión Pero hay rumores, rumores de Estados Unidos, que provienen de fuentes, que dicen, claro, que este E3 podría presentarse el Xenoverse 2 La verdad es que el año pasado pasó lo mismo y se presentó el Kakarot, que es un buen juego, pero se quedó ahí Este año Bandai y Nanko no tienen juego de Dragon Ball presentado, no tiene nada Entonces, os lo dejo a vuestra elección, ¿creéis que el Dragon Ball Xenoverse 3 podría lanzarse? ¿Podría lanzarse? No, anunciarse para PlayStation 5 Cuando terminamos los DLCs, Bandai nos envió un mensaje, desde aquí, estábamos aquí, nos envió Bandai un mensaje Diciendo que gracias por jugar a Xenoverse 2 y que estuviéramos atentos para nuevas actualizaciones y nuevos contenidos Ese mensaje significa que va a haber un Xenoverse 3, que nos van a anunciar un Xenoverse 3 Yo creo que han vendido muchos millones y que a muchas personas le puede gustar o no les puede gustar el Dragon Ball Xenoverse Pero lo que sí que es verdad es que todo se traduce en ventas y la verdad es que el juego ha vendido bastante Y el juego, yo concluiría, como hace Dimms, con sus grandes juegos exitosos Con una tercera parte, como pasó con el Budokai 1, 2 y 3 Y cerraría la saga por todo lo alto Veremos en el E3 un Xenoverse 3 Ahora que Super Dragon Ball Heroes tiene nueva historia, nuevos enemigos y nuevo arco Veremos un Xenoverse 3 con el torneo de poder y la historia de Super Quiero que me lo digáis en los comentarios, ahora que estamos en cuarentena Quiero que me lo pongáis en los comentarios y vamos a ver qué es lo que opináis Repito, este vídeo, no pretendo con este vídeo confirmar y decir que va a salir Xenoverse 3 Ni nada de eso Es para abrir un debate sano Bueno, la gente que crea o que entre en el canal a insultar o a decir algo Por favor, a esceneros, iros del canal, fuera Y si no os gusta, pues lo siento Pero me gusta a mí el Dragon Ball Xenoverse Si quiero abrir un debate con mis seguidores y mis suscriptores Para ver qué es lo que opinan Repito, porque la gente luego se cabrea No estoy confirmando nada Simplemente estoy hablando de rumores De gente que dicen que en el E3 podríamos ver en versión de PS5 El Dragon Ball Xenoverse 3 Anunciado, no que salga este año, sino que anunciado Lo dejo en vuestras manos, gente ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí que hace falta un Xenoverse 3 Y que sería muy bueno, tanto para el canal Como para todos nosotros Y que traiga muchas mejoras Como la historia de Dragon Ball Super Como la historia de Sealas Como bastantes cositas que pueden estar bastante bien, ¿no? Este vídeo no va a llegar a los 10 minutos Se va a quedar aquí, quiero que habláis los comentarios Eso sí, me gustaría comentaros dos cosas muy importantes para mí Ahora mismo, prioritarias Una Todos los lunes en el canal WWW SmackDown vs Raw 2007 Cuando lo acabaremos Iremos al 2008, 2009, 2010 2K12, 2K13, así hasta el 20 Todos los lunes aquí Monday Night Raw Cuando vayamos cogiendo visitas Subiremos lunes y jueves SmackDown O lunes y viernes Ya lo veremos Así que he subido un vídeo Ayer o antes de ayer Podéis entrar a darle un buen like A apoyar la serie A muchos os ha gustado la iniciativa Y esto no significa Que vaya a dejar Dragon Ball Y lo segundo es Que me sigáis en Twitch, gente Ahí estamos haciendo directos Jugando al Dragon Ball Completando el modo héroe coliseo De Xenoverse 2 Que vamos muy bien Y nada, chicos Os espero allí Espero que disfrutéis Espero que os guste Este vídeo Y pronto subiré Preguntas y respuestas De mi Instagram nuevo Lo tenéis en la descripción Si queréis lanzarme alguna pregunta Podéis hacerlo ahora Y yo lanzaré Preguntas y respuestas Y poquito a poco Iremos hablando Iremos debatiendo Acerca de todas Estas cositas Yo me despido Yo voto Y opino Que necesitamos un Xenoverse 3 Y que ojalá salga en el E3 Que debería de salir Y que con eso Tendríamos juego Para año y medio O dos años Porque son largos Los Xenoverse Este ha aguantado Desde 2016 hasta ahora O sea, un Xenoverse aguanta mucho la tirada Al principio de la generación Con la salida de PS5 El Xenoverse 3 Podría aguantar perfectamente Dos años Dos años y medio Mientras hacen otro juego de Dragon Ball O una IP Oye, la remasterización de los Zenkachi Que también estaría bien Yo me despido, chicos Nos vemos en un nuevo vídeo Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en Twitch Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!